¿Tiene los mejores datos o moriré en el intento? Bueno, de todo un poco. No me gustan lo suficiente las botas. O sea, la armadura de cruzado, tío. O sea, es única y todo lo que tú quieras, pero... Yo es que no sé coleccionar cosas. O sea, la armadura de cruzado, tío. O sea, el koq. O sea, la armadura de cruzado, tío. O sea, el koq. O sea, la armadura de cruzado, tío. ¿Dos días más? ¿Dos días más? ¿Dos días más? No sé si es. Si deseas, es un buen buen día. Si quieres... ¡Hola! Bueno, de todo un poco... ¿Te preocupa tampoco el perder dinero? Bueno, de hecho no he perdido dinero. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¡Las milagros! ¡Las milagros! ¡Las milagros! ¡Las milagros! ¡Las milagros! Recuerda, te ofreceré los mejores datos o moriré en el inverno. No, 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 no. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado con la... ¡Wow! Espérate. Porque lo hemos conseguido. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Sino una especie de cazobartil. Pero fuiste un hombre. Sí. Y como hombre dijiste. La herrería la tenemos que hacer al 100. No, de hecho no. Al 90 ya lo tenemos. ¿Era la Daedrica la...? Creo que era la Daedrica. Aunque en mi anterior partida conseguí la armadura... No me acuerdo cómo. La verdad. ¿Qué haces aquí todavía? El Jarl dijo... No me acuerdo. No me acuerdo. Vale Necesitaríamos Ligeras, quizás Bueno, una li... Ligeras, quizás Ligeras, quizás Ligeras, quizás Ligeras, quizás Ligeras, quizás Ya se me olvidó, con lo cual Ligeras, quizás 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 Consígueme una flor de campanilla de la muerte, un lingote de plata, un rubí perfecto y algo de polvo de vampiro. Cuando lo tengas todo te enseñaré cómo. ¿Para qué haces eso? ¿Hacer qué? ¿En qué puedo ayudar, eh? No te preocupes, nos vemos. Hay dragones que nunca serán matatos. Uy. Pues como que por aquí no se baja, ¿no? Creo. Bueno, a ver, por poder. Yo tengo una cura porque sí. Quiero saber por qué. Pues como que unчно se baja. Quiero ver. Quiero saber. Oh Oh I have a much damage Oh 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 Este es tu fin Que me digas eso cuando te estoy apuñalando el cráneo Eh I'm sorry eh Solo voy a pillar cosas encantadas a partir de ahora Ok Ok Vale Vale Vamos a ver ¡Suscríbete!